Estamos con Marcelo Larrondo en el Monumental, bueno imagino que con muchas ganas de viajar a San Juan, en un ratito parte el plantel para jugar en Amistoso, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, sí, muy contento, disfrutando esta concentración que me tocó después de muchos tiempos y la verdad que nada, trabajamos muy bien con los cuerpos médicos y estoy contento ahora porque tengo la oportunidad de poder sumar aunque sea unos minutos y agarrar confianza que es lo que más quiero. Sí, ya vimos que jugaste el otro día, que hicieron un poco de fútbol en Ezeiza, ¿cómo fue volver al fútbol con los compañeros? Se extraña, la verdad que estaba pasando un momento difícil, después de la lesión que volví de central, después me tuve que volver a operar, la verdad que de cabeza si no sos fuerte no salís adelante, pero bueno nada, ahora como te lo dije antes, trabajamos muy bien con el cuerpo médico e hicimos una muy buena preparación en Orlando y eso me ayudó muchísimo y gracias a Dios pude hacer fútbol con los chicos que es lo que más quería y me sentí cómodo y te volvís a sentir con confianza que es lo que más uno quiere, ¿no? Te sentís importante, pero bueno nada, ahora lo más importante es ahora sumar minutos con un partido que va a ser lindo con San Martín, me va a servir mucho a mí y a muchos de los chicos que no vienen teniendo ritmo y nada, aprovecharlo y disfrutarlo al máximo. Recién hablabas también de la pretemporada, supongo, y se veía, ¿no? que había un muy buen clima entre tus compañeros, siempre recibiste, ¿vos sentías el apoyo de ellos? Sí, la verdad que estoy agradecido de todos, la verdad que River se ha comportado muy bien conmigo, cuerpo médico, cuerpo técnico, mis compañeros, la dirigencia, todo, la verdad que estoy totalmente agradecido y ahora quiero tratar de hacer las cosas bien para poder devolverlo en la cancha. ¿Y vos cómo estás? Te tengo que preguntar físicamente, después de la lesión, de la recuperación, también se han dicho muchas cosas por si querés hacer alguna aclaración o decir algo. La verdad que estoy muy contento, lo pude demostrar otro día en el entrenamiento, la verdad que sí, se hicieron tantísimas cosas, que si no sos fuerte de la cabeza, la verdad que cuesta salir adelante. Pero bueno, como te lo digo, quiero agradecerle a la gente que es lo más importante, la que me rodea con buena energía, que es lo que más te ayuda. Y bueno, nada, seguir trabajando y seguir tratando de ponerme en forma para poder volverlo lo más rampido posible. Luciano, sabemos que tienen muy buena relación, también está recuperándose en cualquier momento. Los dos, ¿te gustaría compartir la cancha con él? Sabemos que son amigos, digamos. Sí, con Lucho la verdad que nos apoyamos mutuamente porque tuvimos la gracia de compartir no las mismas lesiones, pero las mismas experiencias. Y bueno, nada, la verdad que él siempre me tira para arriba cuando me ve medio bajo y yo a él, nos hemos hecho muy amigos, pero bueno, se ve muy bien él, está entrenando ya también con el grupo y bueno, contento, contento porque la verdad que los dos tenemos mucha energía y muchas ganas de poder dar una mano grosa al grupo porque se lo merecen. Señalabas el tema de estar fuerte de la cabeza, es algo que es una característica que bajada de línea de Marcelo Gallardos, es una de las características principales de los grupos que él maneja o por lo menos es lo que se ve de afuera. Sí, obvio, si no sos fuerte de la cabeza creo que es el factor positivo de un jugador, ¿no? Nosotros vivimos también con estas, convivimos con estas lesiones, también en un momento el fútbol es generoso y a veces no. Y si no sos fuerte de la cabeza la verdad que sufrís. Como te lo dije, he pasado por momentos mucho más peores que estos y he salido. Y la verdad que ahora estoy saliendo y agradezco al cuerpo médico que siempre me apoyó y siempre estuvo al lado mío y nunca me dejó bajar los brazos. Y la verdad que también la disposición de uno también suma. Así que estoy contento y nada, ahora poder aprovechar y poder disfrutar de lo que más amo es jugar al fútbol, que creo que meses anteriores no lo estaba haciendo, lo estaba sufriendo. Así que ahora espero poder hacerlo y poder darle una mano arriba, que es lo que más quiero. Por último te consulto por este semestre que se viene con el torneo, que cómo se ven ustedes, están a algunos puntos del puntero y también la Copa Libertadores que arranca ahora en marzo. Sí, la verdad que el grupo se ha mentalizado de los objetivos que queremos. El campeonato sabemos que estamos ahí, ojalá que arranque, que estamos ansiosos todos. Y sabemos que con el grupo que ha hecho una pretemporada muy buena, estamos a puntos nada más del puntero y podemos hacer las cosas bien. Y el objetivo principal es la Libertadores, que es lo que más importante y lo que más quiere es el grupo eso. Así que sigue trabajando, sigue mejorando y que las cosas seguramente las vamos a hacer bien. Muchas gracias, buen viaje y éxitos. Muchísimas gracias. Gracias.